Si estamos charlando con Silvana Alonso de algunas cuestiones, Silvana ya tiene otra cara, está a punto de explotar. Antes de que explote, sacamos provecho de ella y evacuamos algunas dudas en esta mañana. A ver, buen día, señora y señorito. Sí, ahí estamos ya. Hablamos de dólares, dos cosas. Bueno, buenas. Primero hay una forma que podemos todavía comprar un poquito más, hacer negocio, digamos, de algún modo, extendiendo el límite del cupo de la tarjeta como para comprar un poquito más en el exterior y después pagar acá a la cotización oficial, ¿no? Exactamente, sí. El tema del dólar va a seguir siendo todo un inconveniente para aquellos, no solo para aquellos que vivimos en Argentina, donde todavía hay transacciones que de otra manera no las podemos realizar, sino cuando uno va al exterior, que si uno lo convierte a pesos, la realidad es que lo que te autorizan a comprar o a llevarte es muy poco y entonces muchos deciden hacer las compras a través de sus tarjetas de crédito porque recordemos que con la tarjeta de débito es complicado porque tenés que tener depositados dólares en una cuenta, dólares o la moneda extranjera de donde vayas al país, a donde vayas, tenés que tener depositados acá. Entonces, como es difícil comprar para depositar, entonces muchos deciden utilizar la tarjeta de crédito. El tema es que con la tarjeta de crédito también el límite, cuando uno lo convierte, es bastante bajo en general para la gran mayoría de la gente. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Una, solicitar una extensión, aunque sea temporaria, en nuestro límite de tarjeta de crédito como para que nos habilite en el exterior a poder gastar más y de esta manera podemos utilizar más dólares. Claro. Porque esto, por lo menos por ahora, no está inhabilitada esta posibilidad. No, hay una versión de que te van a reducir la cantidad de plata con la que puedes comprar, ¿no? Sí, hay una versión, pero bueno, eso... Todavía falta para que se confirme. Va, no sé, si se confirma hoy a la noche, no sabemos si falta, pero todavía no se confirma. Es que sí, se van tomando medidas, la AFIP está cada vez restringiendo más el tema de la compra de dólares y los consumos. Y a ver, en este caso, para los que viajan al exterior, que hasta ahora tenían la posibilidad de comprar dólares y tenían programado un viaje 45 días antes, ahora podrán hacerlo 24 horas, ¿eh? No, en realidad son cinco días. Sí, cinco días. Son cinco días, si no haces el viaje dentro de los cinco días, hay dos opciones. Una, avisar y solicitar una suspensión y esta suspensión es por 10 días más o devolverlos dentro de esos cinco días. ¿Una suspensión de qué? De la necesidad de devolución. No, del viaje. Entonces, si vos ya le avisas a la AFIP, bueno, se demoró el viaje, se pospuso por determinado motivo, entonces ya estás avisando y te podrán dar, te podrán dar un nuevo permiso. Exacto, hasta 10 días. Ahora, si vos no vas a hacer el viaje, lo tenés que devolver esos dólares que compraste, tenés cinco días para devolverlo. Si no, te va a llegar la intimación. Claro. Porque AFIP está cruzando los datos con migraciones. Claro. No es hasta ahora... Cruzar los datos, si saliste, bien. Y si no saliste, devuelva. No piensas todavía que vivimos en una sociedad en la que no existe internet. El recruzamiento de datos. Exacto. Hoy todo se puede saber. Claro. Todo. Uno pasa su tarjeta de crédito de débito por cualquier lugar y la AFIP se entera, sí. Uno viajó, incluso si se tomó el subte o el tren, ¿no? El colectivo del subte o un taxi, sí. Si pasaste la sube, ya quedaste escrachado. Con lo cual, uno tiene que tener cuidado. Entonces, a quienes estén pensando en hacer un viaje al exterior y no puedan comprar dólares y decidan, o puedan comprar, pero en una baja escala, podrán utilizar sus tarjetas de crédito afuera, aumentando, o aumentar tu límite, o hacer un adelanto en tu tarjeta de crédito, un depósito por adelantado, y eso ya te da un crédito mayor para poder gastar en el exterior. Muy bien. Así las cosas, entonces, respecto al dólar. Hablamos de aumentos. Todo ha ido aumentando paulatinamente. Ayer aumentaron los taxis, hoy aumentó la VL, va a aumentar para los que no les aumentó para el año próximo. Los peajes también. Los peajes aumentaron a partir del día de hoy, dijimos entre un promedio del 20% para las autopistas que circulan por la ciudad de Buenos Aires y para el 25 de mayo también. Ahora hablamos de alimentos. Exactamente. ¿Cuáles son los aumentos que fueron autorizados en esta primera mitad del año? Los aumentos para el primer semestre van entre un 3% a un 9,5% en la gran mayoría de los alimentos y distintos productos que hacen a la canasta básica. Lo que hay que tener en cuenta es que hubo algunos productos que fueron autorizados por la Secretaría de Comercio y se fueron detectando que en algunos comercios estos productos aumentaron un poquito más que lo autorizado. Cuando esto uno lo detecta, lo que tiene que hacer es hacer la denuncia ante la Secretaría de Comercio Interior como para que puedan enviar un inspector y poder que se pueda hacer algo sobre ese aumento desproporcionado. Igualmente ya aumentos del 9% es bastante elevado. Es mucho, sí. Sí, hay productos que se fueron disparando también por cuestiones climáticas, cuestiones de estacionalidad, más allá de aumentos específicos que estén autorizados. Pero esos productos van a ir mal. Hay aumentos que son puramente especulativos, ni más ni menos, que no fueron autorizados en muchos casos, como vos decís. Lo que pasa es que igual es un camino tedioso el denunciar el aumento. O sea, en realidad es lo que uno debe hacer, pero hoy tenemos que dar alerta de tantas cosas que tal vez se está pagando de más cuando no fue autorizado. Que la gente como que en muchos casos hasta prefiere ir por otro producto alternativo si no puede pagarlo con el aumento. Sí, uno se va cansando también la gran gama de aumentos que tenemos en todos los rubros, no solo en alimentos. Pero siempre uno tiene determinadas herramientas para lograr no pagar tanto en lo que respecta, por lo menos, a alimentos. Por ejemplo, el tema de las frutas y verduras, que hay mucha diferencia cuando uno compra productos que no son de la estación o productos que por cuestiones climáticas o de estación no están más caros. Entonces, eso sí hay que averiguar. Está bien, pero vos vas, haces la denuncia. ¿Y qué pasa? Mientras tanto no compras para no pagar. Sí, podés no comprar quizás en ese lugar y comprase en otro lugar. ¿Y qué pasa? ¿Qué camino sigue esa denuncia? Eso, bueno, ahí tienen que enviar un inspector como para verificar la veracidad de lo que uno está diciendo. ¿Conocés casos concretos en que haya ido el inspector y sí o sí, obligadamente, hayan tenido que retrotar los precios? Por ejemplo, cuando fue todo el problema eléctrico que tuvimos, bueno, las tormentas y demás que pasó en la zona oeste, cuando se denunció que las lámparas habían subido una barbaridad, en ese caso... Pero en este caso no es el tema eléctrico, en alimentos todavía no. No, en alimentos uno puede, ya te digo, recurrir a la Secretaría de Comercio para hacer la denuncia y que puedan enviar algún inspector a verificar a ver si esto... Ojalá que ocurra eso, no real, y que el inspector en ese caso logre que puede hacer en la investigación correspondiente que se retrotraiga el precio. Sí, sería lo ideal. Silvana, Fabián compró un auto a cero kilómetro pero tiene algunos problemas mecánicos. Lo llevó varias veces al servicio pero no le resuelve los inconvenientes. Yo le de una vez, me pasó con una ventanilla y saliendo de ahí, ah, funciona bárbaro. En la esquina, boom, otra vez le doy la ventanilla. Sí, lo que ocurre muchas veces y no solo en este tipo de inconvenientes es que primero que uno piensa que el problema se lo van a resolver enseguida, entonces no va dejando asentados los reclamos. Entonces eso es un inconveniente después al momento de hacer una denuncia ya sea en defensa del consumidor o una demanda judicial porque uno decía, ah, pero yo pensé que me lo iban a resolver, pensé que... Bueno, no, uno ante la duda cuando tiene un inconveniente lo primero que tiene que hacer es dejar asentado ese reclamo. Cuando uno lo lleva al servicio técnico porque tiene un inconveniente puntual, lo que tiene que hacer es que le firmen una nota en la que diga cuáles son los desperfectos y por qué motivos está entrando ese vehículo al servicio técnico. Entonces uno va preparando una carpeta de antecedentes como en el caso de Fabián que tiene varios reclamos, pero no tiene constancias de cada uno de esos reclamos. Entonces después existe el problema de las garantías porque te dicen, no, pero este desperfecto empezó ahora después de un año, por ejemplo, de haberlo comprado y el problema es que no hay ningún antecedente anterior como para que te extienda los plazos. Bueno, así las cosas. Y siempre llevar al servicio técnico oficial para que después no te diga, acá me tiró mano, yo no me hago cargo, te lo rompí otro, ¿no? Sí, eso es típico. Esa es una excusa clásica. Gracias, Silvana, ¿nos aguanta una semanita más? Sí, sí, creo. Ya a partir de cualquier momento o cuando quiere. Sí, sí.